Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. Indígenas que han emigrado a la zona metropolitana de Jalisco han encontrado un gran apoyo en el movimiento antorchista. Indígenas que han emigrado a la zona metropolitana de Jalisco han encontrado un gran apoyo en el movimiento antorchista. A unos cuantos pasos hay un puesto de bebidas refrescantes. Ahí venden el tejuino, una bebida indígena hecha a base de maíz, muy tradicional en la zona huichol. El ritmo deleita a los visitantes que se acercan a apreciar las artesanías de las familias indígenas que han llegado incluso desde otros estados de la república a la zona metropolitana de Jalisco. Los artesanos emigraron de sus pueblos buscando mejorar sus condiciones de vida, encontrándose con el movimiento antorchista y tras un trabajo de organización han logrado conseguir espacios públicos para vender sus artesanías por temporadas. Los podemos encontrar en el centro histórico, en la plaza fundadores, en la plaza liberación o en la plaza universidad. Otras veces se les puede apreciar en la plaza expiatorio o en la plaza revolución. Con mis compañeros los huiráricas, los otomís, los náhuals, los purépechas, los tochiles, todos de una otra forma hemos salido adelante gracias al movimiento en que andamos porque de una otra forma somos los artesanos indígenas de nuestro país y gracias al movimiento antorcha campesina nosotros hemos podido unirnos. Pero dicho logro no es el único, pues los hijos de los artesanos podrán continuar su preparación y es que con el apoyo del movimiento antorchista recientemente se creó la Casa Universitaria del Indígena Migrante ubicada en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan. Hace aproximadamente un año se inició con la gestión ante la Universidad de Guadalajara y lo mismo ante la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado en cortación con la Comisión Nacional para Estudiar los Pueblos Indígenas se estuvo presionando para que se llevara a cabo este proyecto. Hoy, a un año de gestión, los jóvenes que pertenezcan a alguna etnia pueden asistir a esta universidad y realizar sus estudios por internet. Esto es una buena oportunidad para todos los jóvenes que por una u otra razón no podemos estudiar en una preparatoria normal. Mientras tanto, los padres se encuentran orgullosos del trabajo logrado en coordinación con el antorchismo. En el estado de Puebla, un grupo denominado Los del Salón atacaron con piedras a vecinos de San Bernardino, Chalchihuapan. La tarde del domingo, varios vecinos de San Bernardino, Chalchihuapan fueron atacados mediante una lluvia de pedradas por los caciques de la comunidad, un grupo denominado Los del Salón, quienes apoyados por el gobierno municipal que encabeza José Cuaucle Varela dejaron un saldo de 50 personas lesionadas. Lo anterior fue denunciado por Celerino Velázquez, líder del movimiento antorchista en la zona. Y entonces el día de ayer, a partir de las 10 de la mañana, empezaron a echar un piso atrás del atrio de la iglesia. Y los de la iglesia dijeron que no se podía. En primer lugar porque hay una dependencia que trata de ver que esté regulado, sobre todo que es el INAH. es el que tiene que dar el permiso para poder hacerse los trabajos en toda, no nada más en la iglesia de Chalchihuapan, sino en todas las iglesias. El presidente de la Fiscalía, Faustino Montes González, relató lo que pasó el domingo cuando los feligreses regresaban de una celebración religiosa en San Andrés Cholula. Ya cuando mi esposa llegó y les dijo que sacaran los documentos, el permiso a donde está autorizado para que se haga ese trabajo, y decían que ellos tenían y efectivamente nunca tuvieron eso. Y ya la policía dijo, bueno, pues si no lo hay, pues cómo se va a hacer el trabajo. Entonces lo que tuvo que ir la gente, ya llegaban camionetas que fueron a dejar la virgencita de los remedios, y allí se convirtió en el conflicto. Finalmente, el líder antorchista hizo responsable de los hechos a José Cuaucle Varela, quien utilizó a 200 porros y además aseguró que ha sido el primero en incitar a la violencia en el municipio de Santa Clara Ocoyucan. Y continuando con la información en el estado, policías municipales robaron una camioneta que los vecinos del Rancho La Pastoría utilizaban para traslados médicos. Habitantes de Rancho La Pastoría de Santa Clara Ocoyucan se manifestaron en Casa Guayo, sede de la Secretaría de Gobierno, para denunciar el robo de una camioneta utilizada para traslados médicos, cometido por los policías municipales enviados por el edif José Cuaucle Varela. Así lo dio a conocer Rosendo Morales, líder del movimiento antorchista en la zona. De denunciar que el día de ayer los compañeros del Rancho La Pastoría que pertenece al municipio de Ocoyucan fueron objeto de un robo de la camioneta que está destinada para trasladar a los enfermos y hacer las distintas gestiones en esa comunidad de Santa Clara Ocoyucan. Esta situación se suma a la larga lista de arbitrariedades del municipio en contra de la comunidad, pues no solo no hace obra pública, sino que favorece a los caciques del municipio, secuestra a funcionarios y ahora roba inmuebles del gobierno, detalló el activista social. Porque no es posible que el lugar que se encargue del orden y de la atención de los problemas, ahora resulte que va y le robe las camionetas, que la policía municipal por orden de él, pues le recoja la camioneta. Aquí está la carta factura del vehículo donde las administraciones anteriores les dan en comodato o les dan en calidad de propiedad a todas las comunidades. Luego de una mesa de trabajo, el Ejecutivo Estatal pidió dos días para encontrar y reponer la camioneta usada por los pobladores en situaciones críticas y la cual se encontraba bajo el resguardo de Nabor Salazar Vélez, juez de paz en esta comunidad. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto Habitantes de Ciudad Delicias, Chihuahua, festejaron con un acto político-cultural, la construcción de 12 pisos y la introducción de servicios básicos como la electricidad. El coordinador de asentamientos humanos, Javier Geraldo Carrillo, asumió desconocer los acuerdos que se tienen con dicha agrupación para realizar entrega de terrenos a familias que aún no cuentan con un patrimonio, al igual que el problema de contratación de terrenos de la colonia Gastelum. Más de 800 personas festejaron con un programa cultural los logros alcanzados por el antorquismo en Guaymas, Sonora. La Secretaría de Desarrollo Social Veracruzana no cumple con los compromisos pactados desde hace varios años para apoyar a los habitantes de Jalapa y Emiliano Zapata. Transportistas de Acatlán denunciaron a Víctor Hugo Ruiz Marín, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de ser el responsable de la violencia y las fallas de servicio que sufren los trabajadores del volante en el municipio, pues en contubernio con caciques buscan despojar a los conductores de la Ruta 7. La comunidad de Ciudad Guzmán festejó el triunfo de basquetbolistas tapatíos, quienes pusieron el nombre del Estado en alto durante el octavo torneo nacional de basquetbol, obteniendo el primero y tercer lugar en las categorías Segunda Fuerza Femenil y Primera Fuerza Varonil. Está en construcción la obra de drenaje en la Colonia Segunda Ampliación Luz del Carmen. Con una inversión de un millón doscientos mil pesos, construyen red de drenaje en la Colonia Segunda Ampliación Luz del Carmen. Así lo dio a conocer el dirigente municipal capitalino del movimiento antorchista de Durango, Martín González Ávila. La obra inició hace dos meses y en esta primera fase se está construyendo ya un cárcamo de trescientos metros lineales y esta red es la que va a sacar el drenaje de toda la Colonia. La Colonia cuenta con ochenta lotes, es decir, ochenta familias. Esta obra ha beneficiado alrededor de unas cuatrocientas gentes. Y la segunda etapa, que ahorita ya está por empezar, es extender la línea de drenaje, o sea, los tubos PVC de seis pulgadas y de ocho pulgadas en cada una de las calles para así poder descargar cada uno de los domicilios. Así también aseguró que la obra es gracias a las gestiones que han hecho los propios beneficiarios en conjunto con los líderes antorchistas ante las instancias correspondientes. La obra está siendo ejecutada por árboles del municipio y es una gestión que realizó Antorcha Popular hace alrededor de un año y se está complementando ahorita su ejecución. La obra tiene un costo de un millón doscientos mil pesos. ¿La gente cuánto apena? La gente no le toca aportar absolutamente nada. Por su parte, los beneficiarios quienes han estado en muchas gestiones para solicitar mejoras en beneficio de sus familias hablan de lo difícil que es lograr algún apoyo, pero que con las insistencias al final sí se logra. Nos venimos cuando no había ni agua ni nada. Yo me vine y no tenía ni agua ni comisiones y a pedir todo lo que hemos pedido nosotros. Es difícil. Sí, porque a veces nos cierran las puertas. No nos quieren escuchar. Hacemos plantones. Y ahora nos vamos hasta el estado de Baja California Sur donde los habitantes de la colonia Caribe Bajo de Cabo San Lucas se manifestarán si las autoridades no resuelven la fuga de aguas negras que existe en la colonia. Alfonso Villagrán tiene la información completa. Vecinos de la colonia Caribe Bajo de Cabo San Lucas han sufrido desde hace casi un mes la fuga de aguas negras las cuales han creado un enorme foco de infección para las cientos de familias que habitan en dicho lugar. A pesar de las visitas que han hecho con las autoridades pertinentes del organismo operador municipal del sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento como el ingeniero José Ojeda coordinador de alcantarillado público y Martín Salinas responsable de la dependencia hasta el momento no han logrado que las autoridades resuelvan el problema. Solo han escuchado compromisos huecos por lo que esperarán un tiempo pertinente para que la autoridad actúe o se vean obligados a realizar manifestaciones para que sea atendido su problema. Esto fue todo por hoy yo le espero mañana con más información y le deseo que pase buen día Antorcha TV Periodismo Crítico